Vamos a analizar un sujeto histórico verdaderamente fascinante, cuya importancia es diametralmente opuesta al tiempo que gobernó, que fue escasamente dos años y poco, el 361 al 363, año en el que con 33 años, no sé qué tendrán los 33 años, que muere gente como muy importante, Jesucristo, Alejandro Magno, Juliano, la apóstata, pues bueno, dejó un legado bastante, bastante importante. Vamos a ver qué ocurre con este sujeto que al fin y al cabo es hijo de su tiempo, de un tiempo que es el siglo IV de nuestra era, una centuria, unos tiempos que son políticamente muy convulsos, pero desde el punto de vista religioso e intelectual tremendamente pujantes y de extraordinaria importancia. En el siglo IV, del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, recuerdo ahora cuando hablamos de Valente y de la derrota de Adrianópolis en el 378, ocurren cosas de tal importancia que a mí me atrevería a compararlo a lo que ocurre en el primer cuarto o en el primer tercio, si se quiere, del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, etcétera, etcétera. Cosas de una importancia tal que de no haberse dado el mundo sería distinto, muy distinto y honestamente, aunque acepto el reto que me brindaba Vicente, no me atrevo a decir qué podría haber sido, no me atrevo a hacer ese ejercicio de historia ficción. La importancia, sin embargo, de este siglo, no ha ido pareja al tratamiento y al estudio que se ha hecho del mismo. Es decir, hasta hace muy poco prácticamente se sabía lo justito, lo justito del siglo IV en el ámbito del Imperio Romano y en particular de Occidente, sobre todo. Más allá de ciertas flases, bueno, pues se sabía que se convirtió Constantino, algo que es muy dudoso, y todo el Imperio también, posteriormente, en el 312 y en el 313, lo cual es digamos que estriba entre dudoso y falso. Y se sabe, algunos saben que también en el siglo IV, muy a finales, se produjo la división del Imperio Romano en dos entidades políticas distintas. El Imperio Romano de Occidente con capital en Roma, bueno, capital en Rávena, capital en Milán, etcétera, y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, actual Estambul. Fuera de esto se sabe más bien poco, como les decía. Entonces, ¿qué podemos, dónde queda el conocimiento de lo que ocurrió con la irrupción, no siempre violenta, en ocasiones más de las que parece pacífica de los pueblos bárbaros en la frontera del Danubio, sobre todo la del Danubio, porque la del Rin fue conjurada? ¿Qué sabemos de los pactos que los romanos llegaron a pactar, a establecer con ellos, los llamados foedu, o en plural foedi, que son en gran medida el origen, se dice, de la Edad Media y de la época feudal? ¿Qué sabemos del ejército romano que parece que desapareciera en aquel tiempo y que fue capaz, con casi medio millón de efectivos, de dar mucha guerra, literalmente y en el sentido real, con numerosas victorias y alguna derrota también? ¿Qué sabemos tampoco? ¿Qué se nos ha contado del froncimiento intelectual y teológico que se produjo entonces? Como muestra un botón, muy al principio de este siglo, en el año 325, se da la formulación dogmática definitiva del credo, del credo que todavía rezamos en las iglesias católicas y casi con dos palabritas distintas en el ámbito ortodoxo. O sea, esto se da en el siglo IV bajo los auspicios de Constantino en el concilio de Nicea en el año 325, como decía. ¿Qué sabemos también de esta reacción pagana de la que vamos a hablar hoy, en la que durante tres años, o tal vez un poquito más, se produjo una abolición? Me atrevería a decir, aunque es un poco en términos no estrictamente jurídicos, por supuesto, una abolición del cristianismo, cuyo protagonista fue precisamente este señor del que vamos a hablar ahora, Flavio Claudio Juliano. Pues bien, vamos a intentar ir despejando, a ir desbrozando el panorama de la historia para, viendo el siglo IV, dar entrada a nuestro protagonista y verán cómo entra prácticamente como un dios del Olimpo. No en vano decimos que se produjo ese canto del cisne, ese renacimiento fugaz de los dioses del Olimpo. Bien, del Imperio Romano hablaremos, del Imperio Romano del siglo IV hablaremos, pero lo haremos en base a una serie de pinceladas, porque no quiero perder el norte de donde tenemos que dirigirnos, que es la figura de Juliano, de Juliano el apóstata, como se le ha apostillado. Pero, incuestionablemente, como hijo que es de su tiempo, al fin y al cabo todos lo somos, pero él, especialmente, hay que dar una serie de, una introducción contextual. El siglo IV ha pasado a la historiografía, digamos, después de Gibbon y demás, como un siglo de crisis. Sin embargo, los nuevos, los nuevos, los actuales historiadores no perciben ese estado de decadencia o de crisis que era habitual connotar, o con el que era habitual connotar el siglo IV. Es verdad que hay una serie de cambios muy notables. Por ejemplo, en el poblamiento. El poblamiento, en el siglo IV, en el ámbito occidental, se produce un vaciamiento, una crisis, es cierto, de las ciudades. Aparece el fenómeno de las villas, las bile en latín, que son unidades productivas donde se agrupa una gran cantidad de gente en los llamados bici o vicus, que son pequeñas aldeas de servidores y se va despoblando, es cierto, las ciudades. Sin embargo, en el ámbito de Bizancio, en el ámbito, perdón, de Bizancio, más bien del imperio oriental, se va produciendo todo lo contrario, una pujanza tremenda de las ciudades, que son importantísimos focos comerciales, principalmente por el comercio a larga distancia. La ruta de la seda, todas estas cuestiones, empiezan a nacer en este momento. A su vez, también existe una importante efervescencia cultural. No hay ese decaimiento, que muchas veces se ha dicho. Una efervescencia cultural que viene dada por el enfrentamiento teórico entre estudiosos de credo cristiano y otros aferrados al paganismo. Es mítica la querella que hubo, las querellas, que hubo, la lucha epistolar que hubo entre dos grandes monstruos intelectuales de ese momento, como fue San Ambrosio de Milán y su pariente lejano, Aurelio Simaco, que era todo lo contrario, era un cultísimo senador romano que defendía el paganismo. Pero también es verdad que al socaire de estas cuestiones se produjo una eclosión de las querellas o de las herejías de muy diversa índole. La más conocida es el arianismo. El arianismo fue el credo predominante durante bastante tiempo, sobre todo en la parte oriental del imperio. Varios emperadores romanos fueron arianos. En el ámbito militar tampoco existe ninguna crisis. Como les decía antes, existe un ejército romano con cerca de 500.000 efectivos, cerca de medio millón de efectivos, que desde luego, es verdad, ya no se parecían tanto, fíjense en este dibujo, ya no se parecían tanto a los legionarios clásicos altoimperiales, esos que de una forma un poco caricaturesca hemos visto en Asterix, sin ir más lejos. Estos son muy distintos, ya incorporan en su uniformidad, esto sería muy bonito, pero otra materia, incorporan un montón de prendas e incluso armas provenientes de los pueblos germánicos. Fíjense, por ejemplo, este, este es el llamado draconiano, este es el que, el draconario, perdón, dicho draconiano, draconario, que es el que portaba este estandarte que sonaba cuando había aviento, y esto es precisamente, no sé si de los burgundios o de los marcomanos, pero desde luego de los bárbaros. Este era un soldado romano y cristiano, además. Bien, es verdad que no era una Arcadia feliz, aquel tiempo no era la Arcadia feliz, no era el paraíso terrenal, ni mucho menos existían, existían muchos problemas. Por solo enumerarlas y de forma muy rápida, aludiré a la fuerte polarización que se produjo entre pobres y ricos, los pobres agobiados por una terrible presión fiscal, la fiscalidad en el Bajo Imperio Romano era monstruosa, hasta tal punto que se generalizó una institución odiosa que era el colonato. Era el alquiler de tierra a unas personas que permanecían adscritas a la tierra de por vida. Y, conexo a esto, también se generalizó la inamovilidad social. Es decir, los hijos venían obligados a seguir la profesión de los padres. Si era panadero, tenía que ser panadero. Si era naviero, tenía que ser naviero. Si era agricultor, tenía que ser agricultor. Se produjo también, ciertamente, una grandísima tensión provocada por lo que los romanos llamaban las gentes externe. Gentes externe o personas foráneas o emigrantes o bárbaros. Porque se percibía, sobre todo en ambientes cristianos, como la venida del anticristo, como el final de los tiempos. Se percibía, ya digo, con unos tintes apocalípticos. Y, también, en la tradición pagana, se estaba sintiendo que la presencia de esta gente y la hipotética caída del imperio podría deberse al abandono que Roma había efectuado de sus dioses tradicionales y de la traditio, de sus instituciones multiseculares. Existía, también, en penúltimo lugar, un conflicto tremendo con la gran superpotencia, o, a lo mejor, había que decir hiperpotencia, de aquel momento, que era la Persia Sasánida, que, pues, prácticamente ocupaba desde los montes zagros, es decir, al este de Mesopotamia hasta la India, como quien dice. Los persas Sasánidas estaban en disputa con los romanos por tres regiones en concreto. Como digo, Mesopotamia, Armenia, no olvidemos el primer reino cristiano del mundo. Y, muy cerca de Armenia, Anatolia, Asia Menor. Y existían, como decía, las querellas religiosas provocadas por diferentes escuelas, por diferentes herejías, que, muchas veces, se manifestaban de forma muy violenta en las ciudades, sobre todo en la parte oriental. Muy bien, este es, un poco, el contexto en el que nos vamos a mover. Y lo vamos a hacer guiados de la mano de Amiano Marcelino. Amiano Marcelino es el historiador que nos va a guiar en el conocimiento de Juliano la Apóstata. Muy brevemente, ¿quién fue Amiano Marcelino? Pues, fue el notario más fidedigno, el gran cronista de la segunda mitad del siglo IV. Nació en Antioquía, en torno al 330, y murió 65 años después en Roma. Él hizo toda su carrera literaria o intelectual en Roma. Es el último exponente de la gran historiografía romana, como Celso, que fue el que le inauguró, de alguna manera, y de la vigorosa afirmación de su fe en el imperio. Era militar de carrera y acompañó a muchos importantes generales y acompañó también a Juliano. De ahí que sus detalles, sus ricos detalles, nos sirvan mucho para analizar la figura del emperador. Es un sujeto, por tanto, de altísima credibilidad a los efectos. Su obra principal es el Rerum Gestarum, es decir, de las cosas acaecidas, efectuadas, de las cosas hechas, que tenía 31 libros, de los cuales 13 se perdieron y se conservan el resto. Abarcaba desde el emperador Nerva, en torno al año 96, al 378, que es, como les decía antes, la gran derrota romana en Adrianópolis, a manos de los visigodos. De estos libros que subsisten hay diez, al menos, que se ocupan de Juliano, los libros 15 a 25, o 11, mejor dicho. Hay que decir que Amiano no va a ocultar, y ustedes lo van a comprobar enseguida, no va a ocultar su admiración hacia Juliano, al que califica como prínceps optimus, príncipe óptimo, el mejor de los príncipes, y le imputa las mejores virtudes, las grandes virtudes de la tradición romana. Es que también Amiano Marcelino profesaba la religión pagana, la religión de los dioses olímpicos, y esto también le hace coincidir mucho con los postulados de su admirado Juliano. Es, sin embargo, un historiador francamente crítico, porque también, por otra parte, es capaz de admirar al cristianismo, cuya fe, como decía, no profesa, pero entiende que es una religión franca y pura que lleva a los hombres, dice él, a la justicia y a la mansedumbre, con lo cual, bueno, es respetuoso también con el cristianismo, pero siempre deja entrever su posicionamiento ideológico o, en este caso, religioso. En resolución, se trata de un historiador exigente, escrupuloso y crítico, y este va a ser nuestro guía. Bien, con este breve preludio, bueno, breve preludio. Con este preludio, vamos a entrar ya en la figura de Juliano. Flavio Claudio Juliano nace en el año 331 en el seno de la familia y de la dinastía de Constantino. Era sobrino de Constantino, de Gran Constantino. Su padre era Julio Constancio, que a su vez, junto con Constantino, eran hijos de Constancio Cloro, ¿vale?, y de su segunda mujer en este caso. Ustedes saben que Constantino era hijo de Santa Elena, mientras que Constancio Cloro, su hermanastro, era hijo de su segunda mujer, Teodora. Bien, la madre de Juliano era basilina, una mujer culta y educada de origen asiático, hija de un alto funcionario imperial de la administración, del emperador Licinio. Nació en Constantinopla, que era una ciudad que hacía poquito que se había fundado por su tío. En el año 324 se fundó Constantinopla, él nace unos pocos años después, siete años después. Recibió una esmeradísima educación, como era propio de los retoños de la clase alta romana. Pero su infancia no fue del todo feliz, o no fue nada feliz, más bien, porque ya bien pronto tuvo que asistir a un baño de sangre que desataron los, a la muerte de Constantino, en el año 337, desataron sus hijos, empeñados en acabar con cualquier pariente que pudiera en su momento ser un candidato al trono. De la familia de Juliano murió nada menos que su padre, un hermano, un tío y seis primos, seis primos que también eran de los asesinos. El que salió triunfante de todo esto fue Constancio II, uno de los hijos de Constantino, que fue el que gobernó los destinos de Juliano y de su hermano mayor, Galo, que fueron supervivientes. Porque, bueno, de alguna manera, entre que Juliano era pequeño y el otro, Galo, era un sujeto muy enfermizo, que no parecía que fuera vivir mucho tiempo, Constancio no los percibía en realidad como, bueno, amenazas, por así decirlo. Se ocupó de su, sin embargo, se ocupó de su educación Eusebio de Nicomedia, que era un obispo, teólogo, católico, cristiano, muy importante y con muchísima sabiduría. De él se decía que había bautizado en el lecho de muerte a Constantino, algo que la historia no confirma. Después fue trasladado a una finca, porque este pobre chiquito lo cogía a su primo el emperador y lo llevaba donde le convenía, y lo trasladó a una finca en el interior de Cappadocia para que no fuera ninguna amenaza. A su vez, su primo, Constancio, nombró a su hermano Galo César de la parte oriental del imperio, con sede en Antioquía. Pero muy poco tiempo después de nombrarle, apenas unos años, lo mandó a asesinar como consecuencia de una conjura entre altos dignatarios imperiales. Lo bien cierto es que Juliano, durante todo este tiempo, completó su formación filosófica, era filósofo, en Éfeso y Pérgamo, con filósofos de la escuela neoplatónica. Finalizó los estudios de filosofía en la cuna, digamos, o en la Santa Santorum de la filosofía, que no es otra, sino Atenas. Se casó posteriormente con una hija de Constancio, con una hija del emperador, llamada Helena, y no hubo descendencia de este matrimonio. En noviembre del año 355 fue nombrado César por su primo, por su primo el emperador. Por si hago una aclaración, porque a veces no se entiende muy bien esta nomenclatura. El emperador era el Augusto y los sucesores eran los Césares. Estoy hablando del bajo imperio romano. En el alto imperio romano César era el Augusto, pero en el bajo imperio romano los emperadores tenían el título de Augusto y los auxiliares que él tenía, que eran gente de su propia familia, eran los Césares, que tenían encomendada una parte del imperio. Pues bien, en noviembre del 355, Juliano fue designado por su primo César de la parte occidental. Seguramente porque lo percibiría también o pensaría en él como posible sucesor, dado que Constancio II no tenía descendencia. Cuando se le nombra César en una epístola que él tiene, en una carta que él tiene, Juliano es un gran autor de cartas. Se conocen muchas y están traducidas y estudiadas muchas de ellas. Hay una muy importante. Hay una que es contra los cristianos, contra los galileos, que es muy importante. Y la segunda en importancia es esta, la carta al Senado y al pueblo de Atenas, que es un poco su biografía. Ahí le cuenta al pueblo de Atenas cuál ha sido su ejecutoria vital. Pues bien, dice que cuando fue nombrado César por su primo, para él esto fue una auténtica esclavitud. Y además cuenta que la soldadesca se reía de él por su aspecto, por su atuendo e incluso por su actitud filosófica ante la vida. Bueno, en la Galia, que es donde él estaba viviendo, se desató la grandísima amenaza de los alamanes. Los alamanes eran el gran azote que hubo a mediados del siglo IV en la parte occidental. Alamanes, que como todos ustedes están percibiendo, tiene una singularidad fonética con alemanes. Alemanes y alamanes son la misma raíz. Alamanes significa en alemán todos los hombres. Todos los hombres. Es decir, eran el pueblo de toda la gente, por así decirlo. Pues bien, los alamanes eran en ese momento la gran amenaza que padecía el imperio. Este es el aspecto de los alamanes en aquel momento. Bien, de hecho, atacaron la Galia y las ciudades ribereñas del Rhin y le pusieron sitio a muchas de ellas. Juliano tuvo que perseguir a los alamanes, a los partidos de los alamanes, y liberó alguna de esas ciudades, por ejemplo, Colonia Agripina, la actual colonia en Alemania, pero no logró en ningún momento una victoria decisiva. Es más, los alamanes en su soberbia llegaron a sitiar la ciudad de Sens, la actual ciudad francesa de Sens, que era el cuartel general de Juliano. Cabe decir que cuando ocurrió esto había un ejército que había enviado el emperador Constancio que se abstuvo de intervenir, porque Juliano no estaba bien visto por los grandes dignatarios de su primo, del emperador Constancio. Bien, en cualquier caso, y por resumirlo, los alamanes formaron una gran coalición de prácticamente 35 o 40 mil hombres y se dedicaron a hostigar ya con ánimo de invadir la Galia. Se mandó un ejército auxiliar de Roma, un general máximo, que fue derrotado con 25 mil hombres, fue derrotado por los alamanes, con lo cual los alamanes, una vez que habían derrotado a este contingente, se dirigieron contra la gente de Juliano, que tenía 13 mil soldados. Sin embargo, en esta vez, o por esta vez, la fortuna le sonrió a Juliano, que tenía sus tropas desplegadas al lado o cerca de Argentoratum, que es un nombre muy complicado, pero que le sonará más si le digo Estrasburgo. Pues muy cerca de Estrasburgo estaba desplegado Juliano. Juliano, con 13 mil hombres, logró derrotar a los 35 o 40 mil alamanes que se le opusieron o que le atacaron. Y si se produjo así, fue gracias a la disciplina romana, a la mítica disciplina romana y al acertado uso de las reservas que hizo Juliano. Dice Amiano Marcelino que murieron 247 romanos y 6 mil germanos. Y dice que otros, muchos más, sin contar cuando cruzaron a Nado el Rin para huir de los romanos. Lo bien cierto es que fue una victoria incontestable. Tan es así que Juliano se sintió fuerte como para cruzar el río y efectuar una operación de limpieza que tardó prácticamente dos años y despejó de hostiles, de elementos hostiles, la orilla derecha del Rin, la parte alemana, digamos, del Rin. Bien, en estos estamos o en esto estamos cuando en el año 360, 351-360, en el invierno de esos dos años, vuelve a París, que en ese momento se llamaba Lutetia Parisionum, a hibernar, a pasar el invierno con sus tropas después de haber prácticamente aniquilado la amenaza de los germanos, de los alamanes. Aquí está y en febrero del 360 aparece un enviado del emperador que le dice que tiene que desprenderse de sus mejores tropas para engrosar un gran ejército que se está formando en el este, a oriente del imperio, para atacar a los persas, a los persas sasánidas. Parecía que los persas iban, o eso se dijo, iban a atacar a los romanos y los romanos con intención de anticiparse, forman un gran ejército e intentan, Constancio intenta atacarles previamente. Para eso reúne las tropas que tiene desperdigadas por todos los cuarteles del imperio. Bien, en este momento se produce un descontento por parte de las tropas llamadas a irse a la zona de Babilonia, a la zona de Mesopotamia y, sin embargo, Juliano hace obedecer a sus hombres, diciéndoles las muchas recompensas y victorias que van a cosechar allí. Pero no deja de hacer mención, y así lo refleja Amiano Marcelino, de una garantía que se les había dado a los soldados mercenarios que estaban en las filas romanas y que habían nacido al otro lado del Rhin y era que en ningún caso servirían en campañas más allá de los Alpes, es decir, servirían siempre cerca de su patria, cerca de su tierra natal. Por mucho que intentó calmar los ánimos, al final los soldados se sublevaron. En concreto, dos cortes que se llamaban los petulantes y los galos. Con un tono muy exculpatorio, fíjense en la carta esta que he nombrado al Senado y al pueblo de Atenas, el propio Juliano dice «En esa espera se produjo un gran alboroto entre todos los civiles y los soldados, y alguien escribe un anónimo a la ciudad vecina de donde yo estaba, París, dirigido a los petulantes y a los celtas, en el que se atacaba abundantemente a Constancio, al emperador, al Augusto, y había muchas lamentaciones sobre la tradición a los galos, y el autor del libelo lamentaba también el ultraje que se me había inferido. Mi esposa vivía aún y yo me encontraba reposando en mis habitaciones privadas tras subir a una contigua a la suya en el piso superior. Después, desde allí, había una ventana en el muro, adoraba a Zeus. Cuando el anterior se hizo todavía mayor y todo era agitación en el palacio, pedía a Dios que hiciera un prodigio, y al punto él lo muestra y ordena obedecer y no oponerse al deseo del ejército. Incluso tras estos signos, incluso tras la voluntad de la deidad que parecía que le invitaba a aceptar el nombramiento, no cedí rápidamente, sino que me opuse con todas mis fuerzas y no aceptaba ni el título ni la corona. Pero como yo solo no podía imponerme a la multitud y los dioses que deseaban que esto sucediera los excitaban, mientras que mi inteligencia había sufrido como un sortilegio, a la tercera hora, más o menos, no sé qué soldado me da un collar, me lo pongo y entro en palacio lamentándome desde lo más profundo de mi corazón, como saben los dioses. Y sin embargo, hubiera debido, confiando en el Dios que me había mostrado un prodigio, permanecer tranquilo, pero sentía una terrible vergüenza y hubiera querido esconderme ante la apariencia de no servir fielmente a Constancio hasta el final. Bueno, enterado de todo esto, Constancio envió tropas para sofocar esa sedición en la que había incurrido su primo Juliano. Sin embargo, nuevamente el destino le favoreció a Juliano, pues en el 361 su primo, el emperador, muere y se le designa incontestable unánimemente a Juliano, que es reconocido a gusto por todo el imperio. Hasta en eso tuvo suerte o todavía seguía teniendo suerte Juliano. Una vez en el trono, y vamos a abordar ya la parte más mollar, una vez en el trono, Juliano inicia unos preparativos militares a los que ahora me referiré y lo hace también con una o en el seno o adornado de una intensa campaña propagandística en la que él se presenta ante los ciudadanos romanos como desprovisto de ambiciones y dispuesto a priorizar siempre en sus actos la ética, la ética por encima de todo en el cumplimiento de sus deberes. Su verdadero credo religioso se muestra también en ese momento cuando abandona el cristianismo y proclama que eran los dioses olímpicos los que le protegían y los que le señalaban el camino que tenía que seguir. Este es el núcleo de su apostasía. Se ha destacado también que Juliano elabora una imagen de sí mismo cercana a la del soberano justo platónico elegido por los dioses y virtuosos, a la que incorpora criterios sobre legitimidad propios de su época, el ser victorioso en la guerra o el ser liberación de pueblos. Es la imagen esta en la que él fundamenta la instauración del helenismo. Amiano Marcelino, dentro de su admiración, va a destacar la imparcialidad de Juliano a la hora sobre todo de impartir justicia y sobre todo su severidad con los calumniadores. Pero también a veces dice en el Rerum Gestarum que mostró una repugnante parcialidad. Le describe también como humilde, clemente y tolerante, pero señala que, sin embargo, prohibió la enseñanza a los gramáticos y a los retóricos que profesasen el cristianismo. Pretendió restaurar el templo de Jerusalén, que se había destruido dos siglos antes, en tiempos de Tito, y quiso también ejercer o iniciar importantes campañas militares que ahora nombraremos para conjurar las amenazas que existían sobre el imperio. Precisamente en el 363 inicia lo que iba a ser su gran campaña militar, que era el ataque y la aniquilación de la amenaza que los persas sasánidas producían. Siendo extremadamente breve, les diré, este es el mapa que muestra el itinerario de las tropas romanas, de las tropas de Juliano, no voy a meterme demasiado en ellos, tan solo les diré que él pretendía tomar cuanto antes la capital de los persas, que era Tesifonte, y deponer al rey persa, que era Sapor II, y poner a un príncipe más próximo, más proclive a los intereses romanos. Pero los persas rehúyen cualquier enfrentamiento a cara abierta, a campo abierto, campal, con los romanos y se dedican a pequeñas escaramuzas y a atacar la columna o el tren de suministros de los romanos. Y sobre todo se distinguen por la táctica de la tierra quemada, es decir, no dejan ningún suministro. Sin embargo, por una serie de errores que no hacen ahora el caso, por confiar en unos desertores persas, se quedan prácticamente sin vituallas, sin suministros. Con lo cual, tienen que emprender un movimiento errático hacia el norte, siguiendo el río Tigris hacia el norte, para ver si encontraban algo de comer. Y topan con los persas el 26 de junio del 363, en la actual ciudad de Samarra, en Irak, topan con los persas. Pero los persas tampoco les plantan cara, sino que se dedican a hostigarles por los flancos, desconcertando a los romanos, que estaban cansados, hambrientos, e iban cargados de hierro con las corazas. Los persas atacan, por un lado y por otro, ataques simultáneos muy rápidos y retiradas igualmente rápidas. Se dice por Amiano que a todos los lugares donde hay riesgo acude Juliano con su guardia personal. Dice, en un momento dado, cito literalmente, una pica de jinete, una lanza, lanzada por mano desconocida, rozándole ligeramente un brazo, se le clava en el costado, penetrando en el hígado. Juliano no puede arrancarse el dardo, cuyo hierro de doble filo le corta los dedos y cae del caballo. Rodeándole, le levantan, le trasladan al acampamento y se le aplican en el acto los socorros del arte. En cuanto calmó algo el dolor, vuelto Juliano en sí, pidió un caballo y sus armas. Su ánimo valeroso lucha todavía con la muerte. Quiere volver al combate, devolver a los suyos la confianza o al menos demostrar, con un acto de abnegación personal, su profundo interés por el soldado. Pero las fuerzas de Juliano no correspondían a su ardor. Corría abundantemente su sangre y tuvo que permanecer allí. Hasta la misma esperanza de vivir se extinguió en él. Esta noche, esa noche, la última decisión de Juliano fue designar como sucesor a quien eligiera los generales de su estado mayor. Y después, infundiendo ánimo a quien le rodeaban, los despidió porque quería hablar con dos filósofos que le acompañaban, Prisco y Máximo, sobre la sublimidad del alma. O sea, su última noche la pasó hablando sobre la sublimidad del alma. Tras ello, haciéndosele cada vez más difícil, dice Amiano, la respiración, bebió un poco de agua y, a continuación, expiró sin agonía. Es aquí donde la historiografía, los autores bizantinos posteriores, los llamados autores de la historia eclesiástica, en concreto Teodoreto de Cirro, hacen exclamar al emperador aquello que ustedes seguramente habrán oído, no en algo que es Nenique Cas Galilei, sino Venciste Galileo. El Venciste Galileo incluso es el título de un libro que narra la vida de este hombre, de Juliano, de un tal Luis de Vol, un alemán en los años 30 o 40 aproximadamente. Esta frase, que es mítica y es por lo único que se conoce la figura de Juliano, no tiene ningún fundamento, ni la menor confirmación histórica, ni directa, ni indirecta, pero, si se quiera o no, ha quedado como blasón de toda la aventura de Juliano, aventura, como ven, fallida. Sin embargo, dice Amiano, merece Juliano, y escuchen bien, que se le cuente entre los varones más grandes por sus elevadas cualidades y hazañas que realizó. Los moralistas, dice, admiten cuatro virtudes principales, la castidad, la prudencia, la justicia y el valor. Y cuatro accesorias, en cierta manera, exteriores al alma. El talento militar, la autoridad y la fortuna y la liberalidad. Juliano dedicó su vida a adquirirlas todas. Fíjense qué epitafio tan dignísimo el que le dedica Juliano. Bien, hemos visto, de manera fugaz, pero lo que el tiempo nos permite y lo que también la voluntad de que no se haga muy pesado esto me anima, la faceta más humana de Juliano, sus hechos más, digamos, más vistosos desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso militar. Y esta muerte, digamos, un poco heroica, no épica que tuvo este hombre. Veamos qué ocurrió con la cuestión religiosa. Juliano, en primer lugar, es el único emperador romano que, a su vez, es filósofo junto con el conocidísimo Marco Aurelio. Es, a su vez, fruto, cómo no, de esa época que le tocó vivir. De esa época que le tocó vivir en la que, fíjense, se está produciendo la sustitución de la religión tradicional clásica, la de Júpiter, y toda su corte, lo que damos en decir los dioses del Olimpo, los dioses olímpicos, por una religión que tiene dos siglos y pico, tres siglos, que es el cristianismo. Precisamente, él, en su formación, en su educación, de alguna manera, muestra la convivencia entre los dos credos, porque él es educado por Libanio de Antioquía y por Mardonio, que son conspicuos paganos, pero también por Basilio de Cesarea. Se decía, hay un historiador de las religiones que es Adolf von Harnack, que a principios del siglo XX dijo que paganos y cristianos, en el siglo IV, tuvieron dos mitologías, pero solo una teología. Y ahora verán por qué lo afirmamos o por qué lo afirmó von Harnack. Desde luego, él se sintió más llamado por las deudades olímpicas que por Jesús de Galilea. De todas formas, es menester realizar un matiz o unas observaciones en esa aparente contradicciones, en esa aparente dicotomía entre el paganismo y el cristianismo. Porque, a ver, ya no era puramente la religión pagana, la religión olímpica, Venus, Hera, Marte, Mercurio. No. Ya en la mitad del siglo III, con un emperador que era Aureliano, entre el año 270 y 275, que es el quinquenio en el que este gobernó, ese politeísmo histórico venía siendo sustituido, según se afirma por el profesor Teja Casuso, que es uno de los estudiosos españoles que más sabe del siglo IV, por un monoteísmo heliocéntrico y helenizante. Es decir, ya estaba apareciendo la figura de un gran dios en el ámbito greco-latino, en el ámbito greco-romano. Este gran dios, esta única deidad, los otros serían deidades menores, emanaciones de la naturaleza en el sentido más estricto, este gran dios era el Sol Invictus. Es increíble, increíble la cantidad de préstamos que el cristianismo tiene de la religión del Sol Invictus. La propia imagen del Sol Invictus recuerda algo a la de Jesús, pero no solo, es que la gran fiesta del Sol Invictus es el 24 de diciembre, que nos sonará. Bien, en todo caso, con este monoteísmo matizado que se empezaba a dar, a partir del 361, Juliano restaura los cultos paganos y abole, elimina los privilegios que disfrutaban los clérigos cristianos y los transfiere a los municipios, a las curias municipales, a los ayuntamientos, para entendernos. Ordenó la reapertura de los templos paganos, que habían sido cerrados, y repuso, entre otras esculturas, entre otras imágenes, la estatua del Ara de la Victoria, que es la que presidía el Senado de Roma, y era la muestra más preclara de la fusión entre el Estado y la religión de los dioses olímpicos. Muestra de esa alianza eterna que tenía con Roma. Pero no solo, es que también asignó a los sacerdotes paganos los subsidios estatales que previamente tenían los clérigos cristianos. En este punto, debemos señalar que, además del apoyo que Constantino, el gran Constantino, y sus sucesores dieron al cristianismo, el rápido éxito de la religión, de la religión de Jesús, de la religión de los cristianos, radicó, por un lado, en la superioridad moral de muchos de sus exponentes. Entonces, hablábamos antes de Eusebio de Cesarea, hablábamos de San Juan Crisóstomo, y también en la política social, en la beneficencia que ejercieron los cristianos desde el minuto uno, como se dice ahora, desde el primer momento. Fíjense lo que le decía Juliano al supremo sacerdote de la región de Galacia. Galacia es también el sur, o sea, dentro del interior de Anatolia, la parte del sur, la parte que da al Mediterráneo. Le decía al sumo sacerdote, exhorta a tus sacerdotes a no acudir al teatro, ni beber en las tabernas, ni ponerse al frente de algún arte o actividad vergonzosa y censurable. A los que te obedezcan, honralos, pero a los que te desobedezcan, destitúyelos. Establece en cada ciudad abundantes hosterías para que disfruten de nuestra humanidad los extranjeros, cualquiera que lo necesite. Es vergonzoso que entre los judíos ninguno mendigue y que los impíos galileos, los cristianos, alimenten además de a los suyos, también a los nuestros que se ve que están faltos de nuestra ayuda. Enseña a los partidarios del helenismo a contribuir con sus impuestos a estos servicios y a los habitantes de las aldeas griegas a ofrecer las primicias de sus frutos a los dioses y a los griegos acostúmbralos a semejantes obras de beneficencia. Es decir, él se había fijado que gran parte de la política, entiendan en qué sentido hablo de política, o de una de las formas en las que el cristianismo estaba atrayendo a fieles, era por la beneficencia que ejercía. Y les dice a los paganos, haced lo mismo que ellos, haced lo mismo que ellos. La decisión de Juliano más aborrecida por los cristianos, como hemos comentado, fue la prohibición de enseñar en las escuelas la gramática y la retórica. ¿Por qué hizo esto? Pues hombre, desde luego por animosidad contra los cristianos, pero sobre todo azuzado por las grandes inteligencias paganas, por la necesidad de crear una élite intelectual pagana que fuera un poco el sostén del nuevo Estado que él pretendía crear, el Estado cuanto menos laico, sino manifestamente pagano, que no estuviera contaminado por el cristianismo. Incuestionablemente, el ataque más virulento que él realizó fue ese contra los galileos que antes les he dicho, versus Galilei, donde desplegó de manera explícita y muy clara los argumentos contra la fe de los cristianos. Es el único emperador, el único augusto romano que se va a atrever a atacar a los cristianos explícitamente y con argumentos. Argumentos que no tienen por qué ser convincentes, pero desde luego en su momento y en un contexto en el que estaba, como les decía, en lucha una y otra religión, superponiéndose una y la otra, pues tenían su importancia. Él criticó la concepción judeocristiana de la divinidad, porque dice que pese a ser étnica, local, nacional de Israel, tiene pretensiones de universalidad y el carácter también intransigente de los cristianos. Dice que no son ni judíos ni gregos los cristianos, sino directamente apóstatas de la fe de Moisés, que han asumido lo peor de cada religión, literalmente. Todas estas decisiones hicieron de Juliano Reo de las peores invectivas de los autores cristianos posteriores, como les he dicho antes, principalmente de los bizantinos. Pero ese malditismo que acompañó a Juliano durante su tiempo fue muchísimo más allá, muchísimos siglos después. El más grande erudito del derecho romano, sin duda alguna, y uno de los más grandes historiadores de Roma, que fue Teodoro Momsen, el alemán Teodoro Momsen, del siglo XIX, muy principios del siglo XX, dijo, literalmente, de Juliano, le acusó, sin ambajes, de pretender retrasar el reloj de la historia universal y propiciar al agonizante paganismo la asunción del poder, literalmente. En todo caso, hemos de decir, o si queremos ser tributarios de la verdad, hemos de ir un poquito más allá, ¿no? Y tenemos que pensar, tenemos que indagar un poco más y concluir que, ya acercándonos al final de la exposición, el impulso fundamental de su labor política no fue tanto como el ataque al cristianismo, como destacaron los apologetas cristianos, sino establecer el ideal de buen gobierno, al modo helenístico, al modo griego, al modo de la virtud o de la arete griega. Él lanza su intento de reformar el imperio sobre la base esencial del derecho romano y con el apoyo, y esto es muy importante, de la estricta ética personal del gobernante. Este fue su verdadero reto. En esta campaña que él ejerció para sanear el imperio, para sanear el gobierno y la administración romana, estuvo apoyado, o se apoyó más bien, por un sector muy influyente del Senado y de la intelectualidad romana, que pensaba que para conjurar la decadencia que se empezaba a vislumbrar por la amenaza del cristianismo, desde luego sí, pero también por los persas y, sobre todo, por los germanos, había que volver al antiguo orden, a los dioses olímpicos que, de alguna manera, representaban el lábaro, representaban, como decirlo, el estandarte de la traditio. Y ahí destaca alguien que ya hemos nombrado anteriormente, que es Simaco, al que no van a ver aquí, en una paleta votiva, y aquí este señor es Simaco. Bien, Simaco, digo, entendía que la suerte del imperio pasaba necesariamente por la preservación de la religión tradicional, sin más, de manera directa. Pero es que, además, también había un plus de atractivo en la figura de Juliano, que era su estricta ética personal, algo en lo que parece que todos hay una cierta conformidad. O sea, los cristianos incluso no critican lo contrario, con lo cual seguramente es que sí que fue así. Veían en Juliano una persona que podía luchar hábilmente contra la corrupción que empezaba a quejar a los gobernantes cristianos. Y en esto coincidía con otro campeón del paganismo que fue Diocleciano. Ambos se veían como el remedio a la corrupción. En cualquier caso, yo les he dicho que a Miano Marcelino, que es en quien nos basamos, es la principal fuente que estamos utilizando y que se utiliza para hablar de Juliano, les he dicho que es una persona crítica, que es una persona objetiva, que es imparcial, pero que, sin embargo, siempre deja traslucir su ideología. Y en este caso no lo hace de otra manera. Es decir, en el libro 25, ya hacia el final, justifica el programa religioso de Juliano de una manera muy sutil. Sin hablar de Juliano, dice, es valente un emperador cristiano el que abre las puertas a los godos provocando así la ruina del mundo romano. No ha nombro a Juliano, ha dicho lo que hicieron los cristianos. La apuesta de Juliano, en todo caso, no triunfó como ustedes y yo ya sabemos. En un reinado más largo, ¿qué habría ocurrido? No lo sabemos. No podemos, como antes decía, hacer historia ficción, pero posiblemente la realidad no sería como es. ¿Habría triunfado el cristianismo? Probablemente sí. Tenía la savia de la nueva religión, del mensaje de Cristo, pero seguramente le habría costado más. No lo sé, con sinceridad. En todo caso, algunos años después de su muerte, el 27 de febrero del 380, Teodosio dictó el Edicto de Tesalónica, en cuya virtud queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. En este punto, señoras y señores, es donde acaba la obra muy efímera de restauración de Flavio Claudio Juliano. Con esta taxativa declaración de nuestro ilustre paisano Teodosio, Teodosio, no olvidemos que era segoviano, era castellano, era de la población de Coca, Cauca en su momento, acaba, muere definitivamente ese breve canto del cisne de los dioses del Olimpo. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado la exposición.